Hay un tema que anda ya en las redes sociales donde una persona está comentando que Nerea Godínez, quien era novia de Octavio Caña, tiene que ver con lo que le sucedió al actor pero ella dice que ya este tema se salió de control. Este tema con quien sea esta persona, el tal gato este evidente, ya llegó a mi límite. Fue en un vídeo de Instagram donde ella hablaría abiertamente de este caso y reconoce que de verdad no tiene por qué darle importancia a lo que digan las personas pero ella asegura que con estas declaraciones que están dando no se puede quedar callada. Que tengo que ignorar a todo este tipo de personas, me lo ha dicho mucha gente. Nueva persona y seguidores de Octavio se están encargando de subir la información a Facebook, también el contenido lo están subiendo a través de una página que crearon para pedir justicia a Octavio Caña y por este motivo Nerea dice que se siente muy incómoda y afectada. Llegó a molestarme, lo están subiendo ahora a Facebook, a la página que están haciendo ustedes mismos. Obviamente que la gente que no tenía conocimiento de esto, al ver la información en alguna red social pues quizás vayan a creer que sea cierto y allí es cuando comienzan a comentar, comienzan a etiquetar a otras personas y esta noticia se va haciendo cada vez más famosa. Mucha gente cree que es cierto y empieza a comentar, ¿no? Ya, o sea, ya no aguanto yo. Esta cuenta del gato vidente ha dicho muchas cosas de Nerea y una de ellas es que la gente está hablando porque ella en ningún momento ha llorado por su novio, sin embargo Nerea asegura que no la han visto llorar porque en realidad no tienen por qué verla llorar, que eso es algo íntimo de ella. No me ven llorar, no tienen por qué verme llorar, eso es algo que me guardo para mí. Por eso fue que ella pidió que por favor ya no hicieran caso a lo que esta persona publica, que dejen de compartir estas informaciones que no son verdad y no tienen base y así se evita de que se siga siendo famosa esta noticia. Les pido por favor dejen de compartir lo que escribe esta persona. Por último, ella lo único que pidió es que dejen de señalarla porque de verdad ella no tiene nada que ver en esto y es algo que ella no quería que sucediera y que dejaran de creer en lo que esta persona decía ya que son cosas que no tienen lógica. Pues yo nada más les pido pues que dejen de creer toda esa portería que sacan, que intentan. Esta persona que está comentando esta información sobre Nerea ha revelado muchas cosas que la tienen incómoda y por esto ha decidido que va a dejar de aparecer tanto en las redes sociales como en la prensa porque comentan que lo único que ella hizo a través de Octavio fue agarrar fama y ella niega haber hecho eso o tener esas intenciones. Algo que Nerea explicó es que esa persona que anda comentando cosas sobre ella la tiene bloqueada en las redes sociales y se enteró de lo que estaba publicando a través de sus familiares y amigos entonces Nerea asegura que si la información fuera cierta no la tuviese bloqueada. Pero bueno, vamos a ver si con el pasar de los días las personas dejan de señalar a Nerea porque ella aún está pasando por momentos muy difíciles y eso hay que respetarlo. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en Facebook. Esto fue Famous Claws Up, nos vemos en un próximo video.